hola amigos soy fran de terni rc y en esta ocasión quería presentarles el renault r3 40 que hemos terminado recientemente nada comentar un poco de lo que costa esta cabina pues nada sistema de posee sistema de apertura de cabina también hemos hecho como en todos en todos los modelos de terni rc pues nada la apertura de puertas típico en todos los modelos con tapicería también el interior de la puerta cabe destacar también pues lo típico en todos los modelos que hacemos es el tapicería de sillones en tela y todo el demás resto del interior del camión está tapizado en piel también destacar también tapizamos el techo los espejos también son son regulables este modelo en particular de los renault unos llevan y otros no me refiero a el snorkel en esta ocasión el propietario de la cabina nos lo ha encargado con el snorkel y se ha realizado con el snorkel que para mi gusto queda mucho más bonito con el snorkel nada también apertura por el techo y nada decir que este modelo concretamente pues también es como todos los modelos que realizamos es desmontable totalmente vale se puede desarmar tanto las aletas como en sillones es totalmente desmontable pues nada amigos deciros que muchas gracias por seguirnos en facebook en youtube y un fuerte abrazo para todos y gracias por seguirnos día a día un abrazo